De lunes a viernes, a las diez de la noche. A las diez de la noche. La noche paranormal. Hola Héctor, estamos escuchándote acá. La noche paranormal. Con arroba Héctor Locutón. En dúplex con radioconcepto. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche, el bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Hola, ¿qué querés? 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 Una más, una más, una más. Hola, ¿qué querés? Hola, ¿qué querés? Hola, ¿qué querés? ¿Puede decir Héctor Rocho, por favor? ¡Héctor Rocho! Héctor Rocho ¡Empeza, padre! ¡Héctor Rocho! ¡Héctor Rocho! ¡Héctor Rocho! ¡Héctor Rocho! Diez y diecinco de la noche Héctor Rocho Dale que empezamos, dale, dale, dale Héctor Rocho Dale, 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 dale Héctor Rocho Aplausos. Dale, guacho. ¿Sí? Bienvenidos a todos a la República Argentina. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo las llevan, loco? 10 de la noche, 5 minutos. Estamos completamente en vivo en la noche. En la noche de la República Argentina, en la noche de la Ciudad de Buenos Aires, en la noche de Bebana Radio. Hoy no estamos en duplex. Hoy está jugando River. Por eso Radio Concepto está transmitiendo el partido de River, el programa especial, y no estamos en duplex. Así que hoy estamos en Bebana Radio, www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Estamos completamente en vivo a través de nuestra propia radio, nuestra radio nativa digital. Nos escuchás en Internet, www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Somos una radio nativa digital. ¿Qué quiere decir eso? Que nos escuchás en cualquier computadora, en la PC, en la notebook, en la laptop. www.bebanaradio.com Con velarga las dos veces. La radio del gatito. El gatito de la buena Lucky, www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Ahí estamos completamente en vivo, bocho. También podés descargarte la aplicación de Bebana Radio. Búscanos en App Store, en Google Play, Bebana Radio. Con velarga las dos veces. Bebana Radio. Descargate la aplicación de Bebana Radio gratis a tu teléfono celular. Tu celu es la radio. Nos escuchás completamente en vivo en Internet, en tu teléfono celular o en la computadora. Bebana Radio. Estamos en vivo también en Facebook. www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal. Ahí también nos podés escuchar y ver en vivo. www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal. www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal. www.facebook.com ¿Pueden compartir este vivo de Facebook en sus propios muros, por favor? Dale, dale, compartir. Dale, dale. Gracias. Compartilo, por favor, en tu muro de Facebook. www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal. www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal. Gracias por compartir. Perfecto. Comenta, etiquetando a tus amigos o amigas, para que se enteren que volvió la Trasnoche Paranormal, que estamos también en Facebook. www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal. Gracias, wechi. Estoy en vivo en Instagram también, en arroba Héctor Locutor OK. Hola, chiquis. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Me voy a remangar porque tengo calor. Arroba Héctor Locutor OK. Descargate la aplicación de Bebana. O escuchanos, por lo menos, esta primera parte del programa en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Metete rápidamente, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Nos estás escuchando y nos estás viendo también en Instagram. Si quieren hablar conmigo en vivo por Instagram, sumate a este vivo de Instagram, claramente, en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Saludos a la pampa y está a ti. Hoy en Twitter usamos numeral, abril es paranormal. Si están ahí, se quieren empezar a reportar. Hola, Héctor. Te estamos escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué ciudad, en qué país. Reportate en Twitter. Hoy usamos numeral abril es paranormal. Numeral abril es paranormal. Ya te voy a saludar completamente en vivo en Twitter. Numeral abril es paranormal. Numeral abril es paranormal. Ahí estamos completamente en vivo en Twitter. Se pueden ir reportando. Hoy tenemos que ser nuevamente trend topic nacional. Numeral abril es paranormal. Numeral abril es paranormal. Dale que te estoy esperando en Twitter. Numeral abril es paranormal. Numeral abril es paranormal. Normal. El aplauso para todos ustedes. Wechis. A ver qué dicen en Twitter. Hola, Miriam Arcerito. Como siempre, Abel Diego. Hoy va a pasar trasnoche paranormal lo que le pasó a Carolina Haldeman ayer en trasnoche 26. Sí. Ya voy a hablar con Carolina Haldeman en un minuto nada más por Instagram Live. Ustedes lo van a poder escuchar en el aire. A ver si está caro conectada. Le voy a pedir que se sume al vivo de Instagram para que nos cuente lo que pasó ayer en el programa. Sumate a Instagram. Porfa. Bueno, cuando se sume vamos a hablar en vivo por acá, ¿ok? Bueno, ¿qué más dicen en Twitter? Numeral abril es paranormal. Hola, May López, 1989. Bienvenida. Hola, Chubuto. Hola, Lucy Giano. Hoy, Guillermo Barrantes en vivo con nosotros. Un crack loco, ¿eh? El autor de Buenos Aires es leyenda en un minuto conmigo en vivo. Hola, Dieguito. Hola, Lucy Giano. Hola, Sandra. Hola, banda. Hola, azul. Hola, Héctor. Hoy ausente, pero siempre desde Pensilvania. Hola, Bello. Desde Juan María Gutiérrez. ¿Dónde es? La famosa rotonda de Alpargatas. Hola, Grace. Hola, Fabián. Hola, Kyle Murray. ¿Qué dice Gustavo Villalba? Presente en Berazategui. Arriba del bondi, loco. Numeral abril es paranormal. Numeral abril es paranormal. Hola, Jesús Paulino Sánchez. Hola, Milu. Buenas noches para todos. Numeral abril es paranormal. Justin Belmont. Se suman en vivo por ahí también en Twitter. Numeral abril es paranormal. Javier Corigliano. Hola, azul. Hola, Héctor. ¿Cómo están? Vamos que empieza la trasnoche. Esperando, como siempre, en Liniers. Dice, vamos, capó. Hola, Dani Yakuza. Buenas noches, Héctor. Azul y Banda Bebanera. Aguanten nosotros, los bebaneros. Numeral abril es paranormal. El aplauso para la familia Matucheski. Siempre presenta en Castelar. Hola, Lucía del Frari. Hola, Fabián. Varela presente, como siempre, al dope. Estoy en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Che, ¿saben que Bebaneradio es una radio totalmente independiente, completamente autogestionada? ¿Querés ser parte del club de Bebaneradio? ¿Querés ser parte del club de Trasnoche Paranormal? Suscribite a Trasnoche Paranormal. Suscribite a Bebaneradio. ¿Cómo te podés suscribir? Con tu membresía. 150 pesos argentinos por mes. Es muy fácil. Recibís una clave por correo electrónico que te permite escuchar los programas grabados on demand cuando vos quieras, ¿ok? Suscribite. ¿Cómo te podés suscribir? 150 mangos por mes. Con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, en efectivo, en un repipago, en un pago fácil. Podés suscribirte también con cuenta de Mercado Pago. Desde otro país te podés suscribir con Paypal o Western Union. Suscribite a Bebaneradio. www.bebaneradio.com barra me quiero suscribir. www.bebaneradio.com barra me quiero suscribir. Repito. www.bebaneradio.com barra me quiero suscribir. Cambia el clima, cambia el clima. Pará, pará. Me voy a meter en clima paranormal. Ya te saludo, Caro. Me voy a meter en clima paranormal para contarles algo que ocurrió ayer en vivo en los estudios de Canal 26, pero no salió al aire. Hay un momento del programa donde nosotros ponemos un tape, que es como más largo, lo llamamos cápsula, dura 12 minutos, 15 minutos, y es como nuestro recreo. Descansamos un poco después de cuatro horas al palo hablando. En ese momento, Carolina Haldeman, mi compañera en el programa, contó algo que ahora va a contar al aire. Contó una historia de algo que le había pasado hace poco tiempo. Un fenómeno paranormal, que ahora ustedes van a juzgar cuando la escuchen. Cuando volvimos al aire, inmediatamente después de ese momento en el que todos quedamos sensibilizados, porque la historia que le contó es fuerte, ocurrieron dos cosas. Dos cosas técnicas. La primera, el micrófono de ella dejó de funcionar. Algo que no pasa nunca. Siempre lo chequeamos antes, estaba todo chequeado, todo bien. Cuando vinimos al aire no funcionó el micrófono. Y después, en el mismo lugar donde estaba Caro, pasó algo más. Que eso sí, la voy a dejar que lo cuente de ella. Pero ya está en Instagram Carolina Haldeman con nosotros. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, che, ¿cómo estás? Bien, yo ya te veo, le cuento a la gente que nos está escuchando por la radio, que si te quieren ver también se suben al Instagram en Héctor Locutor OK. ¿Ya estás preparándote para ir al canal? Sí, o sea, en diez minutos me empiezo a preparar. Bueno, entonces te voy a... Y tengo algo más para contarte. ¿Que pasó algo más? Sí. Bueno, pará, ¿nos contás cronológicamente? Primero, lo que pasó ayer cuando vinimos al aire. Yo conté que no andaba el micrófono y pasó algo más después. Sí. Igual empiezo por la historia del principio, que me conocés y que sabés que me tiene preocupada. Es algo como que no sabía ayer si contarlo o no. Se lo conté en la cápsula, que es nuestro corte, a mis compañeros, pero porque comparto muchas cosas con ellos y estaba... estoy preocupada, sigo preocupada de algo que me pasó. A mí no me suelen pasar... No me suelen pasar cosas raras ni cosas paranormales. O sea, no mucho. No tengo registro de ese tipo de cosas. Pero me pasó el domingo de Pascua ya, porque era sábado a la noche, de ver la imagen de Jesucristo. Yo les contaba a los chicos que era como la estampita de Jesucristo, de Jesús, que me decía que yo me tenía que bajar de un lugar en el que estaba con una persona en particular y tenía que llevarla a esta persona conmigo para salvar a los demás. A mí me pasó eso. Yo lo escuchaba y lo veía en ese momento a Jesús diciéndome eso. ¿Vos estabas despierta? O sea, esto no te pasó... No era un sueño. ¿Vos estabas despierta? No me pasó durmiendo. No, no, no. No me pasó durmiendo. Y había varias personas. Yo en ese momento no escuchaba la conversación de las personas ni nada. Yo solamente veía la imagen de Jesucristo, que es esta imagen que te digo, la de una estampita de Jesús, la que vemos en todas las iglesias católicas o evangelistas. O sea, era Jesús. Y que lo que me decía era, viéndolo, o sea, lo veía como en la oscuridad, pero como si fuese personificado. No es que veía una figura o un fantasma o algo. Era personificado y me decía que yo tenía que bajarme de ese lugar y llevar a esta persona con el nombre propio de esta persona. No lo quiero decir por las dudas. Llevar a esta persona conmigo, bajarnos de donde estábamos para salvar a los demás. Ese fue el mensaje. Bien. Entonces yo en ese momento miré a mi alrededor, miré al resto, el resto estaba hablando y yo me quise bajar por un modo propio. O sea, primero yo de ese lugar y se dieron cuenta, entonces me agarraron y ahí empecé a decir lo que me había pasado, lo que yo había escuchado, que me dijo Jesús. O sea, que esta persona venga conmigo y que nos teníamos que bajar los dos para salvarnos, para salvar a los demás. A tal punto que yo tuve que bajar la mirada en ese momento. Todos me dijeron no, no, no. Estás loca. Se ríe. Bueno. Se está entrecortando. Pará. Se entrecortó el final. Repetime lo último. De la gente que no... Ah, que las personas que estaban alrededor mío pensaron como... Se lo tomaron a la risa. No escucharon ni el mensaje ni nada de lo que yo vi. Entonces yo noté que pasaba algo. Volví a mirar a ese mismo lugar, a la oscuridad donde había visto a Jesucristo. Sí, yo lo vi a Jesucristo y me hablaba. Y estaba ahí. No me hablaba, pero estaba ahí la imagen. Entonces yo, con mucho más énfasis, intenté otra vez bajarme del lugar. Me frenaron. Y como que ahí yo sentí, dije, algo no está bien. O sea, no sé si no está bien del mensaje o de la situación. Y me tapé los ojos. Me tapé los ojos. Una persona que estaba conmigo me agarró la cabeza y esperé unos segundos, respiré, respiré. Y cuando volví a mirar a donde yo había visto la imagen que me hablaba, ya no estaba más la imagen. Después de eso, estuve llorando aproximadamente una o dos horas. No sé calcular el tiempo, pero como una angustia, angustia, angustia. Y era porque como que las demás personas con las que yo estaba, yo sentía que no me creían. Y para mí, lo que había visto era algo impresionante y lo que había escuchado peor y el pedido era aún peor cuando me puse a pensar. Claro, hay que explicarle a la gente sin dar detalles que vos llevaras o acompañaras a esa persona puntual que la imagen esta de Jesús te decía, si vos lo hubieras hecho, implicaba la posibilidad de riesgo de tu vida. Hay que explicar eso porque ahí hay una parte medio... O sea, si vos hacías lo que te pedía, corría riesgo tu vida. Sí, la mía y la de esa persona. O sea, si yo llevaba a esa persona, era muy riesgoso para ambos. O sea, quizá no nos pasaba nada, pero al bajarte de algo que está en movimiento, tú corres muchos riesgos. No lo quiero contar con nombre de la otra persona ni nada porque, o sea, yo la verdad no me gustaría involucrar a otra persona. La que vio eso y la que sintió eso fue yo. Vos quedaste retidada y quedaste angustiada. Yo quedé reangustiada al nivel de que yo no sé expresar bien qué fue lo que me pasó. O sea, yo sé bien, yo sí sé bien lo que me sucedió en ese momento. sé lo que vi, estoy muy segura de lo que vi todo. Lo que yo no puedo es ponerle nombre. O sea, yo no sé si fue un delirio de mi parte, no sé si fue una entidad que se me presentó, no sé si es bueno, si es malo. Eso es lo que no sé medir y por eso también me angustia. Y por eso lo compartí con mis compañeros de trabajo en un momento en que sentí que lo podía hablar y le dije, che, incluso la conversación empieza, señora, che, ver a Jesucristo es paranormal. Fue mi pregunta, así como de mi hijo, ¿qué te pasó? Héctor me dijo, ahí como, ¿qué te pasó? Bueno, les cuento y ahí les conté. Y ahí todos quedaron como escuchando la situación, todos cada uno vertía su opinión, por supuesto que nos reímos un rato, bueno, otro rato, pero como me vieron angustiada, quedó como una, bueno, bueno, tenemos que volver al aire, quedó como una atmósfera de energía rara porque, o sea, todos queríamos explicar o encontrarme algún sentido. Yo te dije algo, te lo dije fuera del aire, lo voy a decir al aire, yo te dije, ojo, porque yo no tengo experiencia que yo haya vivido así, pero de tantos años de hacer este programa hablé con un montón de especialistas y alguna vez coincidieron en que a veces una figura o una entidad demoníaca u oscura se disfraza, se camufla como una imagen sagrada para hacerte daño, entonces te pueden engañar o incluso como un ser querido que hay gente que perdió un ser querido y que dice, se me apareció mi abuela, bueno, capaz no era la abuela lo que se le apareció, yo eso te lo dije antes de que pasara lo que ocurrió después. Bueno, acá estoy leyendo un mensaje también que dice una persona que tiene familiares y eso, que trabajan en set de televisión, de Telefei, de Canal 9, a ver, quiero ver el nombre quien lo puso, de Ramiro, y que dice que, bueno, que siempre, que le cuentan que se mueven cosas y que se ven ruidos y eso, eso es muy normal para nosotros en televisión porque cuando hay una cosa de energías se puede apagar una luz, o sea, son como cosas que pasan al haber tanto movimiento, tanta gente y tantas cosas. Nosotros estamos por volver de este corte y yo me siento siempre en el mismo lugar, el señor H. bueno, son de pie, están puestos, vamos a prender en el mismo lugar, el micrófono que tenemos después de la primera cápsula, son de, como el anterior o que es un corbatero y me dice, yo empiezo a hablar y me dice el sonidista, Carlos, no te funciona el micrófono, algo que nunca pasó, estamos hace un año haciendo el programa y nunca pasó que no anduvo el micrófono, o sea, ese micrófono no depende de pilas, no depende de nada. Entonces ahí, y habíamos terminado de hablar de esto, no conforme con esto, fuimos a decir, creo que la temperatura o algo de eso para que me pueda cambiar el micrófono, se va el sonidista, sale de ahí y empieza a hacer un ruido y se empieza a quemar con fuego, con, perdón, con humo, un tacho de luz de arriba mío, o sea, de mi lado, de mi mismo lado donde el micrófono no andaba, un tacho de luz que empieza a hacer tipo y empezamos a mirar y decimos el aire acondicionado, ¿qué pasa? O sea, ¿de qué es ese ruido? Y en ese momento empieza a salir humo de una luz y hace y ahí recién se apaga la luz. Cuando ya vimos eso, ya fue como un montón con, bueno, el señor H dice, no, 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 mira, saca el teléfono como para grabarlo, no llegamos a grabarlo, pero sí fue como, no, realmente algo pasa, o sea, algo sucede porque dos cosas técnicas que se reflejaron después de contar la situación y lo que habíamos vivido, o sea, había mucha energía ahí porque todos estábamos viendo qué podía llegar a hacer y todo, pero realmente que se manifiesten en cosas es como que te deja bastante más angustiado incluso. Yo lo que te dije ayer, que lo quiero decir ahora al aire, es varias opciones de qué pudo haber pasado. Mucha gente nos está diciendo mientras estás hablando vos, estoy leyendo Twitter numeral Abril es paranormal, saludos para Carolina, lo que pasa que en Semana Santa estamos más vulnerables, dicen por acá, Julieta, algo que ayer nos había dicho también un amigo en el canal, que el sábado, el sábado, esto pasó el sábado a la noche, vamos a situar a la gente, que es, de sábado para domingo, que es, según los creyentes, los católicos, la religión, el momento en el que Jesús todavía estaba muerto, porque resucita el domingo, ¿no? Entonces, y al margen de esto, mientras vos estabas contando ahora la historia, se cortó dos veces tu streaming, digamos, de Instagram, justo en el momento en que ibas a contar la historia, se frizó y volvió. O sea, de verdad hay una energía extra. Y muchos pueden decir, bueno, fue casualidad, el micrófono, la luz, justo ese día, justo después de contar eso. Para, para, para. Estás diciendo, o sea, claramente yo tengo una energía muy rara, porque hoy, le cuento a la gente, mañana lo van a ver, hoy fui a grabar el programa de Guido, tenía que hacer un baile, me iba a tocar a mí, estaba en ese momento pasando Marcelo Iripino su coreografía, y del techo se cae un tacho, estamos hablando canal 13, se cae un tacho, gracias a Dios, era un balde, y no, no era un tacho de luz, de chapa, porque se le cae encima, a Marcelo Iripino, un tacho y un palo. Dios, esto pasó hace un rato. Yo cuando dije eso, más lo de anoche, dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Claro. De verdad, o sea, no pasó nunca, no pasó nunca, desde enero que estoy yendo al programa de Guido, y jamás pasó una situación así. Bueno, nosotros decíamos ayer y ya te libero porque te tenés que cambiar para el programa de tele, que puede ser también que a veces hay mucha envidia en este trabajo, en lo que hacemos nosotros, en todos los trabajos, pero en el nuestro más todavía porque nos mostramos, porque nos ven, y capaz tenés que protegerte un poco más. Esto es lo que yo te decía ayer y te lo digo ahora al aire, porque, a ver, si creés en lo bueno hay que creer en lo malo, es una realidad. Ahí te dice alguien de Canal 13, ojo si te hicieron un trabajo, a ver, alguien por ahí pone, fíjate porque te pueden haber hecho un trabajo, reza. Bueno, hay muchos mensajes que invitamos a comentar en numeral Abril es paranormal, pero me parece que viene por ese lado, como buscar una protección, ¿no? Me parece. si a alguien le pasó o tiene referencias de algo similar, o sea, más allá de las energías, que creo que es una cuestión de energías, todo lo que está pasando con los micrófonos y con los tachos de luz y eso, con la experiencia esta de ver una imagen, o sea, de ver, no sé si llamar la entidad, no sé, no tengo ni idea, lo que yo vi era Jesucristo, o sea, era Jesucristo personificado que me decía algo y después de eso yo no quedé igual, ¿entendés? como que me cuesta asimilarlo y todavía no sé si es bueno, si es malo, entonces, a cualquiera que le haya... Otra vez se cortó ahora, mirá, es muy extraño, porque se le corta caro nomás, le digo a la gente. Pasado, cualquiera que... Capaz le podría ayudar. Ahí se volvió a cortar justo cuando volviste a decir la palabra energía. Ahora volviste. Claro, no sé por eso, lo que me serviría es que alguien que le haya pasado o que sepa de alguien que le haya pasado y tenga algún tipo de respuesta o de amuleto, no sé, no sé qué hacer, que me serviría que me escriban, que me orienten, porque no sé cómo tomarlo, eso es lo que me pasa. Mirá lo que dicen por acá, yo creo, va por este lado mi mirada, el aula Peti, dice, Carito, protégete, porque hoy más que nunca estás brillando y hay gente de mierda que hace cosas feas. Besos desde Chaco. Yo voy por ese lado, pero creo que protegiéndose, capaz te agarraron vulnerable y vos desprevenida, hay que protegerse. Igual está bueno lo que estás planteando. Si alguien quiere dar su punto de vista, sobre todo que te aparezca la imagen de Jesús y te haya dejado una energía rara, porque lo lógico sería, se me apareció Jesús, que bueno, estoy re feliz. No, en este caso vos quedaste como sensibilizada para mal. Si alguien quiere dar su mensaje, 11 27 84 107 3 en un audio de WhatsApp, 11 27 84 107 3. Y por Twitter, numeral Abril es paranormal. ¿Cómo te arroban a vos, Caro, en Twitter? Como arroba Caro Jaldeman. Así estoy. Vos sabés que acá me dicen, en el Guazón, que siempre nos escribe, que está todas las noches con nosotros, a través de las redes, me dice, tenés que tener fe en Dios que te va a proteger. Yo creo mucho en Dios, o sea, soy muy creyente, tengo muchísima fe, pero por eso no entiendo cuál es mi susto. En realidad, tiene que ver porque el pedido del Jesucristo que yo vi era algo que ponía en riesgo mi vida y la de otra persona. O sea, eso es lo que me confunde. Si yo solamente hubiese visto a Jesucristo que me decía algo en el que no ponía en riesgo nada y aparte la mención era tenés que hacer esto para salvar a los demás. O sea, arriesgarte vos a esto para salvar a los demás. Como que el mensaje fue tan profundo y ponía en riesgo también que es lo único que me hace remover las cosas. Pero tengo mucha fe, o sea, tengo mucha fe y yo pensé que era algo bueno. Lo que pasa es que después analizándolo no sabés si es algo bueno o si es algo malo o con qué tiene que ver. Claro, para que la gente termine de entender sin dar ningún detalle real voy a poner otro ejemplo. Es como si a vos que nos estás escuchando se te apareciera una figura sagrada en este caso Jesús y te pidiera mira, saltá de ese balcón, tirate del balcón del décimo piso que haciendo eso salvás a tu mamá. ¿Podemos poner un ejemplo así? Sí, sí, sería eso. Y no solo vos tirate, sino tirate vos y tu vecino para salvar al resto de tu familia. Entonces podés decir pará, o sea, hay algo más. O sea, sí, obvio lo hago. El primer pensamiento mío fue sí. Ya te puedo decir algo que me acaba de caer una ficha ahora que no me di cuenta hasta ahora que lo estoy escuchando otra vez la historia. Ya me di cuenta de algo. Eso no fue positivo. ¿Sabés por qué? También lo tengo aprendido en este programa. Porque lo que te proponían era un pacto. Vos haces esto, yo hago esto otro. Y cuando te proponen un pacto no viene del bien eso. Porque el bien no hace pactos. Como para tener en cuenta. Sí. Sí, puede ser eso, pero también, o sea, yo creyendo en Dios y todo, el mensaje fue, bueno, Jesús, ¿me entendés? Murió para salvarnos. Entonces yo como en un primer momento, si vos me pensás, si vos me preguntás qué análisis hiciste en ese primer momento, en ese primer momento yo dije, ni lo pienso, o sea, lo hago. Estoy viendo a Jesucristo que me dice que haga determinada cosa. Mi pensamiento fue, o sea, listo lo hago. De hecho, lo estaba por hacer y ahí fue cuando me agarraron. A veces hay, claro, tus amigos, tu gente, hay lobos, hay lobos espirituales que se disfrazan de corderos, dicen por ahí también. Dios no pide nada, dice Rodo. Cuidado, el never fake. Yo coincido, o sea, coincido después, o sea, me pareció muy raro el episodio, pero en ese momento, o sea, en el primer momento en el mensaje, yo no lo dudé. Claro. O sea, no lo dudé. Bueno, te parece... Era como si vos ves a Dios que te pide algo. Yo te voy a proponer algo. Primero que le pongamos un punto suspensivo. Voy a preguntarle al maestro Laceras que participa del programa en la próxima vez que hable con él este tema puntual. A ver qué me dice y después, si querés, hacemos otro Instagram la semana que viene. A ver qué me dice él, porque voy a hablar con él el lunes. Se volvió a cortar. ¿Estás, Caro? ¿Estás ahí? Estoy, estoy. Ok, ok. ¿Me decías algo porque se entrecortó? Sí, estoy. ¿Me escuchás? No, te estaba escuchando. Ok, bueno. Si te parece, te dejo así te seguís cambiando y te agradezco que lo hayas contado acá en Tres Noches Paranormal. Gracias. Gracias a todos por escribir, por estar. Estoy leyendo los mensajes. Está Sol Maquena también ahí que la quiero un montón. Bueno, mucha gente preocupándose y preguntando también y lo seguimos en estos días. Dale, dale. Bueno, te mando un beso. Anda que te tenés que cambiar. Gracias. Te quiero, H. Yo también, cuídate. Chau, chau. Ahí está Carolina Jaldemar en vivo en la Tres Noches Paranormal. 10 de la noche, 32 minutos. Todo esto es en vivo y real. Verdadero. Claramente era el demonio haciéndose pasar por Jesús. Dicen por allí. Bueno, cada uno va a tener su punto de vista. Dios jamás te diría que hicieras eso. Cuidado con el fanatismo religioso. Héctor dice, se volvió a cortar. Bueno, evidentemente hay cosas que tienen que ver con la energía. Se va a sumar María José Roballo. A ver si está por ahí. Porque ya empezó el programa, hoy no hay apertura. Valía la pena meternos de lleno en el clima de trasnoche paranormal. Estamos en vivo en Bebana Radio. www.bebanaradio.com Ahí nos escuchás en directo. Ahí está Caro agradeciéndoles a todos por sus buenos mensajes y buenas vibras. www.bebanaradio.com O descargate la app de Bebana Radio. Bebana Radio. Tú, CELU, es la radio. Ya empezó el programa, hoy usamos numeral Abril es paranormal. Daniel González, recuerden que muchas de las apariciones son en realidad demoníacas. Jaime Ferreira, agarré tarde el relato de Caro. Se la escucha mal. Sí, estaba angustiada. El bien nunca va a hacerte daño, dice Ariel. Numeral Abril es paranormal. Antonio Héctor, de lo que comenta Carolina, preguntarle al profesor Antonio Laceras o Alejandro Morgan, que son parapsicólogos, tal vez la puedan ayudar a Carolina o entender qué le pasó. ¿Puede una entidad maligna usar la imagen de Jesús para querer hacerle un mal a Carolina? Bueno, estoy leyéndolos en tiempo real y en vivo. 11-27-84-107-3 el WhatsApp de Bebana Radio para vos. Está Javier Corigliano con la Carolina. Ninguna energía de bajo astral puede tomar la imagen de un santo porque les temen. Para mí puede ser un viaje astral. Es raro, dice, lo que ocurrió en el canal después. Saludos desde Caracas. Estoy llamándolo Antonio Laceras. Pasa que hoy descansa, Antonio. no es su día. Vamos a hablarlo con él mañana seguramente. 11-27-84-107-3. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamás? Hola, ¿cómo te vas? Soy Miriam de Yacelina. Hola. Hola, Miriam. La anécdota de la almohada, la de mi padrino. Sí, te escucho, la escuchamos. Con todo respeto, ¿sí? ni envidias, ni energías raras, ni ninguna de esas tonterías. Con todo respeto, se los repito. Sacerdote, sacerdote. Si es exorcista, mejor. Si esa chica quiere estar realmente protegida, que hable con un cura. No le va a cobrar nada, la va a tratar bien y la va a ayudar. Es lo único que puede ayudar ante esas cosas. Chicos, no jorobemos, sacerdote. Perdóname, igual parece que nos estás retando. ¿Por qué decís no jorobemos? ¿Quién está jorobando con el tema? Al contrario, la idea es que se protejan. Pero por eso, ¿por qué tu mensaje viene con esas palabras? ¿Por qué no otras? Porque la gente no se lo toma en serio. ¿Pero crees que acá no lo estamos tomando en serio? No, ustedes sí, pero mucha gente no. Es un consejo en general. Pero por eso, pero justamente es lo mismo que veníamos diciendo. Te mando un beso. Estamos en vivo 10 de la noche, 35 minutos. Voy a ir con ella que está en Quito, Ecuador. Es un programa muy fuerte de hoy. Se habrán dado cuenta. Mientras se conecta por Instagram María José Roballo en vivo y mientras Dani Borgo Novo te saludo, Dani. Estás ahí. Sí, yo también quiero abrir esto a no nos limitemos a una sola mirada. Yo tomo el consejo de esta mujer, del sacerdote, pero no todos los sacerdotes son buenos y no todos los sacerdotes te atienden gratis. ¿Quieren que les cuente? Estamos en vivo 11, 27, 84, 107, 3. ¿Quieren que hablemos también de los curas pedófilos? Por eso digo, no nos fanaticemos con una sola mirada. Dios no tiene intermediarios. Estamos en vivo y usamos numeral Abril es paranormal. Numeral Abril es paranormal. Bancame Majo que la voy a saludar a Azul Birenbaum. Azul, ¿estás ahí? Bienvenida. Hola Héctor, hola a todos, hola a todas. Muy buen miércoles, mitad de semana. Bienvenida. Llegamos, sí, por supuesto, y nos falta un cachetito más. Y hoy les traigo una sección de perritos, los pichichos, ¿no? A ver, esto seguramente les pasó a más de uno. Caminan por la calle y de pronto ves que un perro le gruñe a una persona sin motivo aparente. O te gruñe a vos a veces, ¿no? Y cuando te encontrás a veces en una reunión de amigos o en una reunión familiar y tu perro le saca los dientes a veces a la misma persona que a vos tampoco te cae muy bien, pero muchas veces te puede poner en una situación incómoda y no entendés bien por qué se comporta así a veces con alguien a quien acaba de ver por primera, primerísima vez. Bueno, hace unas semanas hablamos sobre la facilidad que tienen los animales para detectar ciertas energías que nosotros los homo sapiens, sapiens, hiperculturizados, no. ¿Alguna vez escuchaste que los perros pueden llegar a detectar espíritus o que sienten que una persona puede ser mala o con cierta vibra pesada? Bueno, los perritos tienen por supuesto un cerebro muy diferente al nuestro, muy distinto y un desarrollo y un comportamiento diametralmente diferente al del ser humano y es por esto que se los utilizó a lo largo de las décadas para diversas investigaciones de psicología y de parapsicología abriendo de alguna manera la pregunta ¿pueden los perros percibir cosas que nosotros somos incapaces de notar? Cosas paranormales por supuesto estamos hablando ¿tienen un sexto sentido más trabajado más agudizado? ¿tienen lisa y llanamente un sexto sentido? Bueno, de eso vamos a hablar un poquitito hoy miércoles de perritos aquí en Trasnoche Paranormal así que sigan enganchados a Bebana Radio y a Concepto 95.5 si me quieren seguir en las redes sociales lo hacen en Twitter y en Instagram como arroba azul viren Te seguimos azul en un minuto venís acá al estudio conmigo para que te vean también 10 de la noche 39 minutos se quedó Carolina Haldeman muy preocupada está conectada yo los voy a invitar a enviarle un mensaje a Caro para que ella pueda escuchar o ver si se animan con un video me mandan un videito mandándole fuerzas a Caro al Whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 un videito para Carolina Haldeman yo se lo reenvío 11 27 84 107 3 o dándole una respuesta a lo que ella contó que le pasó un consejo o un mensaje de aliento 11 27 84 107 3 en Twitter usamos numeral Abril es paranormal jime ferreira ali azul a veces las entidades malignas se disfrazan de personas o de santos está por ahí José Luis D'Amico todos atentos con el relato de Carolina Haldeman numeral Abril es paranormal está en vivo está en vivo por ahí Julieta Darío Morrison Francisco País numeral Abril es paranormal Agus Pirra hola Milu hola Eliana la Brujita está por ahí también conectado con nosotros conectada Roxana Masuro hola Héctor Agatha Levy en pole numeral Abril es paranormal numeral Abril es paranormal hoy hay historia central estreno en un minuto voy a compartir un adelanto 11 27 84 107 3 Caro busca asistencia de católicos carismáticos dice César Gustavo Díaz en Quito en Ecuador está ella arroba Josefa Roballo en Twitter arroba Dama Oscuridad en Instagram María José Roballo en vivo hola Majo buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? muy bien bienvenida ¿cómo estás vos? bien ¿se escucha mal o se escucha bien? mira te voy a contar lo que pasa como estás conectada sin auriculares y el volumen muy alto de tu teléfono se retroalimenta y por eso la gente escucha mal si podés ponerte auriculares sería ideal para que no tenga ese acople que sale al aire yo también lo escucho ¿podés? ya bueno mientras te pones los auriculares déjame poner un adelanto al aire de la historia central estreno y ya después echarlo completamente con vos por un lado historia central estreno por el otro mi amigo Guillermo Barrantes en vivo Guille ¿estás ahí? hola Héctor ¿cómo andás? hola oyentes de Tras Noche Paranormal ¿cómo andan? acá estamos con una nueva historia soy Guillermo Barrantes y les traje los misterios de Punta Indio un lugar donde pasa de todo esas cosas que tanto nos gustan bueno acá no solamente pasa una cosa sino que pasan muchas cosas y aparentemente están todas conectadas barcos fantasmas objetos voladores no identificados portales extraños un tesoro escondido un hotel en ruinas ¿qué más se le puede pedir a una historia que son muchas? En un minuto con vos Guille querido Guillermo Barrantes el autor de Buenos Aires es leyenda en vivo numeral abril es paranormal hoy hay historia central estreno creo que ya un programa que no tuvo ni apertura es uno de los episodios lamentablemente no estamos saliendo hoy por concepto en vivo si va a salir este programa como bonus en concepto 95.5 y es de colección en Spotify después lo pueden escuchar o suscribiéndose a Bebana Radio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir ayúdame a poder seguir haciendo este programa que es totalmente independiente completamente autogestionado somos emprendedores www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o mandame un whatsapp Héctor quiero suscribirme a Bebana Radio al club a la membresía 11 27 84 107 3 mandame un whatsapp ahora 11 27 84 107 3 podes aprovechar la super suscripción de 5 meses con descuento hasta agosto incluido todo por 500 mangos y de paso nos ayudas mucho a seguir al aire con tu aporte paranormal mandame un whatsapp al 11 27 84 107 3 Héctor quiero el link de los 5 meses 11 27 84 107 3 hoy hay historia central estreno suban el volumen esta es la historia real de Baraja Diabólica en primera persona con mi señora Lidia escuchábamos tu programa todas las noches hasta sus últimos días ella dejó este mundo hace poco mi nombre es Roberto Benítez tengo 85 somos de la boca ahí criamos a nuestros hijos Carlos y Benicio justamente la historia que les quiero contar tiene que ver con aquellos tiempos vieron que siempre se dice que era una época inocente que en parte si lo era pero ya van a ver que siempre detrás de una linda nube puede venir una tormenta supongo yo que habrá sido allá a mediados de los 60 Carlos mi primogénito tenía 7 años parte de esa inocencia hoy perdida radica en que todos los sábados después de hacer la tarea lo dejábamos salir a cambiar figuritas con los otros pibes del barrio Carlitos andaba de aquí para allá con una valijita de cuero marrón tenía las figuritas de Superman Batman y Robin Patorusito el zorro que era su preferido y otros a veces venía y me mostraba sus nuevas adquisiciones yo lo embromaba haciéndolo enojar simulando confusión con los personajes por ahí yo le preguntaba viendo una del llanero solitario si era Bruno Díaz y él se enojaba una tarde se durmió en el suelo mientras ordenaba sus figuritas tenía al lado un vaso de leche chocolatada siempre ponía las cartas como formando un círculo y elegía las mejores no quise despertarlo ni mucho menos tocar sus figuritas pero entonces observándola con atención vi un par que no me gustaron había una con un viejo sosteniendo un candil y otra de un tipo colgada al revés lo que más miedo daba era una que rezaba Diabolus y tenía un dibujo del demonio la última era de una pareja desnuda abrazándose dejé las otras como estaban pero a esas se las quité a la mañana siguiente en el desayuno le pregunté por esas figuritas raras sabía muy bien que esas cartas no eran de historietas me las dio un vecino pa don Rojas se refería a Santiago Rojas un viejo que vivía a cinco cuadras cerca de la vuelta de Rocha le ordené severamente que no debía tomar cosas de extraños y fui a encararlo su casa era humilde pero ya me dio mala espina de entrada tenía el dibujo de un sol y una luna en la puerta y un cartel rezaba Magus hermano blanco me crié como cristiano por eso no asociaba nada con esas palabras solo eso de hermano blanco me hizo temer alguna logia de gente racista me atendió un hombre de baja estatura con pelo enrulado camisa blanca y anteojos de marco grueso fui directo usted Santiago apenas alcanzó a decir sí con la cabeza y no lo dejé continuar escúcheme bien la próxima vez que vea que le está dando porquerías a mi hijo vengo y pasará a ser el hermano morado de tantos golpes que le voy a dar yo no era un tipo violento pero intenté sonar pesado la verdad que me preocupaba mi hijo con una voz que parecía pertenecer a un sujeto más corpulento él me dijo se llama tarot tiene poder de proteger siempre veo a su hijo con las figuritas me pareció buena idea mostrarle que existen cartas con poder solo un adelanto solo un adelanto de la historia central estreno de esta noche de miércoles numeral abril es paranormal numeral abril es paranormal solo un adelanto solo un adelanto y como te gusta como te gusta editor y dale así nos dejas pagando listo yiii bueno estamos en vivo vamos a Ecuador María José Roballo hola Majo estás ahí hola ahora si se escucha bien ahora se escucha perfecto bueno bienvenida gracias por esperarnos primera pregunta que te hago es si pudiste escuchar la historia que estaba contando Caro no no la pude escuchar bueno después mirá el video este que voy a colgar en mi instagram para revisar lo que contó porque fue tremendo quiero escuchar tu opinión al respecto pero no te lo voy a contar ahora porque la gente la escuchó no la gente ya la escuchó pero para la próxima salida que hacemos te voy a pedir tu punto de vista sobre la historia de Caro te pregunto ahora si subiste algo a las redes si si subí subí otra historia había subido el lunes pasado esto que les conté de la mujer que cruzaba la calle pero ahora hay un video de una carretera no está todo el resumen ahí obviamente porque trato de cortarlo para que se vea lo más conciso pero es una historia de dos hermanos que trabajan viajando y que dicen que muchas veces encontraron en la carretera como entidades como personas que cruzaban a horas extrañas y trataban de hacer grabaciones grabaciones que hicieron más de 500 pero en una de esas lograron captar el video que está bastante impresionante de un hombre que cruza es como que ellos van digamos hacia el norte y esta entidad va como al revés hacia el sur pero lo extraño es que bueno claramente se nota que es como el cuerpo de un ser humano pero no tiene manos ni cabeza bueno ya lo subiste eso a las redes si está subido ya en arroba dama oscuridad se pueden acercar a ver pueden dar sus comentarios que es súper importante su retroalimentación y entre algunos de los comentarios que ya han puesto hay personas que nos dicen que también han sido testigos de estas entidades que cruzan por la carretera y creo que estoy en todo el mundo Héctor porque acá se repite muchísimo esta historia sé que en Argentina también como en todas partes del mundo así que no debe ser una casualidad a lo mejor hay gente que se queda en el lugar donde algo le pasó busquen hay otros que salvan a los conductores busquen ese material en arroba dama oscuridad en instagram estamos hablando con María José Roballo en vivo 10 de la noche 49 minutos por instagram si quieren vernos se meten en mi instagram arroba Héctor locutor ok ahora estamos en vivo en instagram arroba Héctor locutor ok cómo se titula y cómo llega a vos la historia que nos vas a relatar ahora bueno esto es una historia real y es una historia reciente como siempre bueno a mí me gusta investigar sobre varios temas y me encantan un montón de cosas como las historias de Egipto las reencarnaciones los fantasmas y entre las historias de reencarnaciones hay una que ha sonado últimamente no sé si has escuchado Héctor de un niño que dice ser la reencarnación de la princesa Diana ah si lo leí lo leí el artículo entonces es la historia que traigo tal a lo mejor algunos lo conozcan pero no todos por ejemplo yo no la conocía y me pareció super interesante esta historia de este niño que dice que es la princesa y que según un vidente incluso que fue a ver al niño dice que la intención de ella es volver a tener una relación con sus hijos y con sus nietos que en realidad por ese motivo es que ella reencarna nuevamente en el Majo estamos con un inconveniente ahí en el streaming este niño volviste Víctor ya no te escucho ahí estás estás ahora decías lo último repétimelo porque se entrecortó si decía que incluso un vidente dijo que al revisar al niño en realidad era efectivamente Diana que su intención es volver a reunirse con su familia y con sus nietos lo que ella quiere tener es nuevamente contacto con su familia y que por ese motivo está reencarnada en este niño bueno te escuchamos escuchamos atentamente bien esta es la historia del niño que se llama Billy Campbell este niño resultó ser conocido porque es el hijo de un cantante famoso en Australia él empezó a comentar porque aparte de cantante también trabaja en una emisora de radio en algunos lugares de difusión en Australia y él comentó que a su hijo le estaba pasando algo raro que desde los dos años el niño dice que es la princesa Diana ¿cómo supieron eso? porque su madre un día miraba la televisión cuando el niño era muy chiquitito y pasó una imagen de la princesa y el niño miró la televisión y dijo mira esa soy yo cuando era princesa ella se quedó muy sorprendida obviamente porque un niño de esa edad que no conoce la princesa que no sabe qué fue lo que pasó es súper extraño que hable de esa manera entonces empezaron como a investigar esto hacerle preguntas y el niño constantemente decía eso y entre las cosas más curiosas contó que a él encantaba un castillo donde él se iba a vacacionar y había muchos unicornios y le empezaron a pasar al niño fotos de distintos castillos en Inglaterra y resulta que él dijo mira es este y precisamente ser el castillo de Balmoral que queda en Escocia que era el castillo preferido de la reina Isabel donde llevaba toda su familia a vacacionar y lo más extraño es que este castillo tiene muchas figuras de unicornios tallados en piedra y el niño lo podía reconocer después entre otro de los sucesos fue que él contó que cuando era una princesa tenía un hermano de nombre John que el hermano era mayor y que había muerto antes que ella y efectivamente Diana tuvo un hermano mayor que murió un año antes que ella y finalmente algo más que sorprendió es que el niño de la nada porque ha venido repitiendo esta historia desde los dos actualmente tiene cinco años y lo último que ha dicho el niño es que recuerda que él era una princesa hasta que un día sonaron muchas sirenas como de policía se entiende así y ese día dejó de serlo es decir que contó un poco la historia de su muerte y es hasta ahora el niño quien sigue contando detalles que difícilmente podría saber en un país tan lejano y extraño y un niño tan pequeño tomando en cuenta que la princesa vivió ya hace muchos años y que muchos de nosotros de hecho la gente de las generaciones de 20 18 15 creo que ya no conocen ya no saben de ella porque murió hace muchos años claro 97 imagínate eso te iba a decir exactamente en el 97 cuando muchos de las generaciones jóvenes de hoy nacieron entonces es imposible que un niño de esa edad pueda tener tantos detalles de la princesa ahora como siempre decimos no sabemos si esto es verdad si es inventado por su padre si es una forma de hacer no sé dinero tal vez pero la realidad es que esta es la historia de este niño si quieren interesarse más se llama Billy Campbell y lo pueden encontrar fácilmente en redes y ahí está todo lo que les he contado María José Roballo está en vivo con nosotros la siguen en Instagram arroba dama oscuridad la siguen en Twitter arroba Josefa Roballo la semana que viene nosotros descansamos en esta burbuja paranormal y le toca trabajar a Azul volvemos el otro lunes Majo volvemos el otro lunes y déjame robarte 30 segundos más porque me pasó algo súper raro yo les he contado que en la oficina donde yo estoy en teoría hay una fantasma y que varios tienen registro de lo que había resulta que hoy estaba preparando yo yo tengo una oficina para mí como mirando hacia la calle y el teléfono queda hacia mi espalda yo estaba mirando el teléfono estaba seleccionando el video que iba a subir al canal de dama oscuridad y me timbran y cuando yo contesto la chica de recursos humanos me dice que por qué yo le estoy llamando le dije que yo no le estaba llamando porque de hecho yo estaba en el teléfono y me dice sí mi extensión suena y suena y me estás llamando desde tu extensión y se me hizo como súper raro dios se volvió a cortar Majo parece a propósito le dígonos el registro de tu llamado escuché ahorita escuché algo raro y se cortó y volviste ahora escuchas algo raro de fondo sí se escucha algo extrañísimo y se cortó recién tu enlace pero ya estás de nuevo así que desde tu extensión telefónica desde tu interno estaban llamando a ella y vos no eras no señor porque yo estaba como así de frente a ti y el teléfono está atrás mío eso es imposible dios mío bueno historias paranormales te mando un beso grande y nos vemos el otro lunes un beso hasta el otro lunes beso a todos los que me saludan gracias por lo que me dicen son muy ocurridos me río mucho y me encanta estar aquí besos besos cuídate Majo buena semana chau 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 tú también María José Ruballo en vivo con nosotros 10 de la noche 57 minutos empezó fuerte el programa ¿no? la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en concepto 95.5 la noche paranormal por Bebana Radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor OK hola Héctor un gusto feliz cumpleaños bueno quería contar algo que no sé si lo puede si se puede tomar como algo paranormal pero lo que quería decir era que bueno yo de chiquito vivíamos o sea yo vivía con mi mamá y mi papá en otra casa no en la casa que estoy viviendo ahora que viví de acá de nacimiento pero cuando tenía 5 años o no cuando era bebé tenía meses fui a a la casa de bueno a una casa que alquilamos con mi papá y mi mamá cerca de la que estoy ahora bueno y nosotros vivíamos ahí un par de meses resulta que ahí tenía un amigo imaginario dos o tres no me acuerdo porque yo me acuerdo detalles como por ejemplo que yo era chiquito y mi mamá me refrescó la memoria porque me contó hace un par de días que yo hablaba con un perrito con alas que no sé si era un ángel no sé cómo se puede tomar y hablaba también con un nene cortito vestido como para como con ropa de comunión pero era un bebé invisible y mi mamá decía que siempre hablaba con unos amigos imaginarios que yo tenía abajo de la cuna y yo los veía ahí abajo el perrito estaba volando y yo cada vez que me metía lo veía el perrito y veía al nene sentado yo me podía sentar abajo de la cuna y creo que aunque era chiquito me podía imaginar que había que el piso era más hondo y que la cuna estaba un poquito más arriba y yo tenía bastante espacio para sentarme hola buenas noches mi nombre es Daniel y te voy a contar una historia que pasó hace unos 45 46 años atrás mi padre le gustaba mucho la caza y la pesca y lo invitan a ir a cazar a una estancia que pertenecía a Anan de Pergamino que la estancia se encuentra en Pergamino mismo este bueno mi viejo prepara las cosas un día viernes le dice a mi vieja mira vieja me voy este sábado y domingo vamos a volver seguramente el lunes tempranito o el domingo a la noche no sabemos cuando volvemos porque arranca para allá va un inspector de acá de la municipalidad de la matanza que se llamaba le decía más el gordo croce un comisario retirado de acá de la comisaría de San Justo mi tío y mi padre bueno llegan a la estancia y lo primero que ven de raro es que no había nadie en la estancia estaba completamente cerrada y había un caballo en el corral el caballo dice que estaba muerto de hambre muerto de sed bueno agarra a mi hijo le da agua le da comida todo y se meten para adentro de la casa habían llegado tipo cinco y media seis de la tarde agarra se ponen a cocinar todo ahí adentro del casco de la estancia bueno y se tiran a dormir que eran más o menos tipo diez diez y cuarto de la noche arman había dos catres esos que se arman que son tipo cruz una cama que estaba rota de una plaza y bueno y después tiraron dos mantas así en el piso y y se pusieron a dormir ahí bueno lo primero que que empiezan a sentir son como bolitas como cuando uno está jugando de la bolita iba tirando de las bolitas en el piso y van saltando para aquí y para allá las bolitas bueno se le van dice che rafael le dice a mi hijo dejate de joder el otro le dice al otro che paren de molestar vamos a dormir que mañana a las cinco de la mañana ya salimos para ver si casamos algo y bueno pasó a los diez quince minutos empiezan a escuchar como que estaban tirando ladrí ladrillo cascotes a la casa piedra se escuchaban los ríos cuando pega pum contra la madera contra la puerta de la casa los golpes entonces ahí se levantan asustados abren la puerta y dicen que pasa dice bueno algún vecino nos está haciendo una joda o que se yo o pasó algo este y bueno ahí ya se pusieron nerviosos pasaron que se yo veinte minutos media hora junto a mi viejo y se tiran a dormir de vuelta y de golpe escuchan aplaudir en una de las ventanas ese aplauso fuerte cuando uno golpea las manos abre la ventana una paloma blanca bueno agarra a mi hijo mirá dice que linda paloma que se yo bueno la meten adentro cuando metieron la paloma blanca adentro empezó el quilombo ahí empezó el quilombo en el sentido de que bueno se escuchaban bolitas en el piso este se escuchaban cascotes se sentían los golpes de las piedras que le pegaban a ellos las piedras pero no había nada este sentían mientras estaban en el piso sentían los golpes de las piedras en el cuerpo este entonces agarra este mi tío re nervioso y dice a veces hijo de una gran si este este se deja de de joder y y nos deja dormir en paz y para qué dice que la cocina se dio vuelta por completo dice que de golpe la mesa se levantó se puso pata para arriba se corrió contra la pared y las y las cuatro sillas exactamente igual una silla apoyada en cada pata de la mesa algo dice que 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 prácticamente imposible y de golpe se abrió un agujero en el medio de la cocina como si hubiese una tapa así la tapa este salió de ahí y se fue de costado y bueno se acercaron todos sus agujeros y alumbraron para abajo con la linterna así que estaba había todo agua abajo bueno ya empezaron a ponerse nerviosos entraron a desesperar agarran las escopetas al revólver bueno salen y agarran dos para un lado y dos para el otro rodean la casa para ver si a alguno se estaba jodiendo porque ya estaban como locos ya eran las doce y pico de la noche y no los estaban volviendo locos bueno cuando casi se están cuando están pegando la vuelta a la casa casi se matan entre ellos porque fue tal el susto que se pegaron y bueno que ellos estaban asustados mismo de por sí ¿no? bueno se meten adentro de la casa de vuelta dicen bueno vamos a tranquilizarnos este vamos a ver qué hacemos se sientan sacan la silla tapan el agujero ese con la mesa que estaba pata para arriba porque la tapa había desaparecido la tapa que tapaba supuestamente ese agujero lo tapan con la mesa se sientan en la silla este y empieza de vuelta los cascotes en la casa bueno ahí agarra este este que le decían el gordo croce este desesperado y dice bueno qué sé yo boludo que nos queda rezar vamos a rezar entonces dice mi tío de buen dice vamos a hacer una cruz agarran un pedazo de madera que había con otro lo atan así hacen una cruz la ponen contra la puerta porque dice que era un parecía una batalla campal la de piedras que parecía los golpes que se sentían en el techo en las puertas era impresionante se arrodillan los cuatro rezan un padre nuestro y un ave maría y bueno y ahí se calmó todo ahora lo que yo te quiero contar es esto estas cuatro personas estamos hablando de dos personas como mi padre y mi tío que se criaron en el campo cazando un tipo que era un ex comisario y el otro que era un inspector que son gente que no siempre era gente grande ya en esa época no me voy a andar mintiendo mi viejo estuvo prácticamente un año que no podía dormir yo me acuerdo que era chiquito y jugaba la bolita y cuando sentía río de la bolita pero pegaba cada salto venía y me agarraba de la oreja bueno esa es la historia que tengo para contarles es algo verídico fea siente la estancia existe y dicen que hasta el momento por lo que yo sé sigue embrujada después otro día te voy a contar otra historia que les sigue a esa estancia que tengan una muy buena noche y muy lindo tu programa te felicito chau chau gracias gracias a vos hoy usamos numeral abril es paranormal sigan en vivo por Bebana Radio www.bebanaradio.com o por la app de Bebana Radio cierro el Instagram vivo seguimos por el aire de la radio la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches la noche paranormal la noche paranormal te vas a caer en las patas esto Rosy está en concepto 95.5 la noche paranormal por Bebana Radio como cada noche juntos en vivo y hoy usamos numeral abril es paranormal numeral abril es paranormal en este super miércoles 7 de abril en vivo hasta las 12 de la noche por Bebana Radio en duplex por Radio Concepto 95.5 para todo el país nuestro ritual la verdadera trasnoche paranormal hoy llega él que es escritor que es guionista que además es profe y tiene muchas historias hace poquito lo vi en el programa de Fantino ahora le voy a preguntar de qué estuvo hablando hubo mucha repercusión siempre lo presento de la misma manera porque me parece que es una verdadera tarjeta de presentación Buenos Aires es leyenda esa saga de libros que lo tuvo a él como uno de sus autores y pero que sigue teniendo historias porque no solamente en trasnoche paranormal escuchamos leyendas historias mitos testimonios narraciones vivencias paranormales hechos 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 inexplicables o por lo menos lo vamos a intentar explicar en este tiempo hoy los misterios de punta indio vivís por ahí numeral abril es paranormal tenés algo para contar numeral abril es paranormal todo esto con Guillermo Barrantes que ya está en vivo con nosotros hola Guille buenas noches hola hola que tal Héctor que tal como va bueno muy bien te vimos en el programa de Fantino hace poquito bueno los oyentes de trasnoche paranormal ahí capturando pantalla diciendo ah está Guillermo en lo de Fantino excelente de qué estuviste hablando y mirá este hablamos un poco de todo estas historias que nos apasionan pero nos concentramos en en las historias de los subtes desde la media estación entre Pascu y Alberti hasta alguna que otra historia en otra línea de los subtes pero pero nos concentramos en el subterráneo así que bueno tal vez sea un capítulo de de unos cuantos pero por lo menos arrancamos con eso que bueno que bueno la última vez que habíamos hablado fue a principios de este año 2021 ya estamos a 7 de abril está pasando volando rápidamente este 2021 y cómo estás ahora contarle a la gente porque siempre te seguimos en función de lo que se viene del último libro que sacaste cómo nos encontramos con vos qué hay de lo último que hiciste que se pueda adquirir por dónde va Guille y mirá seguimos seguimos escribiendo siempre uno no puede dejar de hacer eso así que hay proyectos nuevos en cuanto a libros en cuanto a guiones algunos están filmando ya así que esperando un poco eso y ver cómo cómo se mueven los últimos libros que salieron de mi autoría son libros que están relacionados con el fútbol pero también con el misterio no puede ser de otra manera la saga se llama Cracks del fútbol y une eso une el mundo del fútbol de unos chicos son novelas juveniles pero en realidad uno escribe para todos están ilustradas por Segeso que es un gran ilustrador la verdad que parece un cómic hecho y derecho y bueno es eso es un cuento nada más que al comienzo un grupo de chicos que pierde su cancha y quiere buscar una cancha nueva para jugar y de repente descubren en las afueras del pueblo una cancha que estaba abandonada que estaba comida por el bosque la empiezan a limpiar y empiezan a encontrar cosas que son misteriosas misterios acerca de un club del que nadie quiere hablar en el pueblo ahí empieza un poco esta saga de novelas que van a ser cuatro Latin Books publicó las primeras dos El Club Fantasma y Atajando el Futuro excelente así que bueno eso en cuanto a lo que estamos escribiendo y después seguimos siempre con con los talleres literarios que bueno estamos armando el año ahora que arranca abril siempre hay cupos así que se arman los nuevos grupos de talleristas algunos más dedicados a los fantásticos otros más a la narrativa en general pero hay grupos para todos así que con contactarme a través de las redes por privado en Instagram o en Facebook ahí empezamos a hablar y a ver cuál es la mejor opción para cada uno excelente y bueno y cómo hacen para encontrarte antes de meternos con la historia cómo hacen para seguirte en redes sociales o correo electrónico bueno correo electrónico me escriben a guille barrantes arroba hotmail.com si me buscan por Instagram soy guille barrantes uno arroba guille barrantes uno y en Facebook guillermo barrantes twitter también tengo es el que menos uso pero está existe es arroba guille barrantes ahí estamos hoy vas a hablar de los misterios de punta indio un lugar que tiene todos los condimentos ¿no? no le falta nada de lo este sobrenatural no la verdad que no no este es apasionante por eso ¿no? porque una historia acerca de barcos fantasmas como hemos tenido acá en esta trasnoche ya bastaría una sola historia este de ovnis ¿no? sobre el mar también bastaría una historia acerca de de las ruinas encantadas de un hotel también bastaría pero pero tener todo eso ¿no? en un solo lugar es apasionante es alucinante para nosotros por lo menos ¿no? sí claro claro y punta indio tiene todo ¿no? tiene ovnis tiene fantasmas tiene todo tiene todo tiene todo 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 el epicentro es aparentemente este este lugar bien ubicado ahí en la puntita de lo que es la bahía de San Borondón en punta indio estas ruinas las ruinas de un hotel el hotel argentino el argentino hotel quizá no existe más por supuesto ha quedado nada más que el esqueleto y que cada vez el mar y el río se juntan ahí ¿no? lo van comiendo lo van comiendo cada vez queda menos de lo que era el hotel pero bueno en su tiempo este fue un complejo muy muy importante tenía más de 70 habitaciones tenía un casino tenía sala de guillar tenía playa de 300 metros de ancho tenía caballos para hacer cabalgatas o sea era un hotel en donde la aristocracia argentina de aquel tiempo hablamos de los mediados de los años 30 lo tenía como una cita obligada iban ahí a pasar sus veranos o sus fines de semana y el hotel tuvo su éxito y era muy muy era el lugar era el lugar donde se juntaban los ricos ¿no? y contaban sus sus billetes en ese lugar en ese hotel que hoy en día es nada más que esto ¿no? un esqueleto de hierro retorcido y alguna parte de hormigón y bueno si hablamos de las ruinas de un hotel hablamos seguramente de fantasmas ¿no? casi como que van uno de la mano del otro tiene que haber fantasmas y más si se asegura de que debajo de estos cimientos ya cadavéricos de hotel se encuentra todavía hoy un tesoro así cuenta la leyenda un tesoro aparentemente que tiene que ver con la Alemania nazi ¿sí? se dice que este hotel fue construido con capitales alemanes no está confirmado uno la verdad que investigó mucho y lo que llegó a encontrar fue que el primer vestigio alemán pues esa zona tiene que ver con la localidad de Verónica que fue colonizada por gente de esas tierras alemanes yugoslavos checos ¿no? así que hay un aire alemán hablamos de 1917 más o menos después hay hay un dato muy interesante que tiene que ver con el fin de la de la segunda guerra y específicamente con un submarino que cuando se rinde la Alemania nazi queda varado y se termina rindiendo pocos lo saben esto se termina rindiendo en el puerto de Mar de Plata o sea un submarino nazi rindiéndose en 1945 en el puerto de Mar de Plata ¿no? y del que baja como como el encargado ¿no? el capitán del submarino un muchacho de solo 24 años un tal Otto Wermuth que comandaba el submarino y al que nadie le cree porque faltaban algunos botes salvavidas y todos sospechan que los en realidad los que comandaban el submarino que eran altos cargos alemanes habían bajado en algún lugar quizás en la bahía de San Boronbón ¿no? para no ser apresados en Mar de Plata tal vez lo hicieron sabiendo que este hotel existía y que estaba y guareciéndose un tiempo en ese lugar hay versiones que hablan hasta de Adolf Hitler ¿no? en la bahía de San Boronbón y pasando por el argentino hotel ¿sí? así que hay como como un halo mítico alemán rondando el hotel así que tal vez según se cuenta está este tesoro que tiene que ver con la Alemania nazi todavía escondido debajo de las ruinas del hotel y donde hay un tesoro tiene que ver un fantasma de algún alemán ¿no? justo ahí en reloj y además una energía de tragedia de muerte de asesinato ¿no? todo eso queda impregnado exacto vos caminás caminás por este yo tuve la suerte de ir un par de veces a las ruinas del argentino hotel y de noche y la verdad que esa atmósfera aunque ya el techo casi no exista porque queda muy poco una escalera y lo que y lo que era la parte del casino se corta con cuchillo la atmósfera se ven las estrellas y bueno y acá es donde se empiezan a mezclar las historias ¿no? porque bueno tenemos este hotel argentino compartido en ruinas con aparentes capitales alemanes y sus orígenes con un tesoro escondido con fantasmas custodiándolo pero tenemos además muchos testimonios de gente de punta indio que hablan de un barco fantasma un barco que lo ven muy cerca de las costas ¿no? que coinciden con la altura donde están las ruinas del hotel un barco en llamas ¿sí? en el que se escucha no solamente el capitar de las llamas sino gritos gritos desesperantes Dios y que y que siempre que alguien quiso acercarse a este barco nadando surfeando como sea de repente desaparece la visión dura unos minutos y el barco de los sufrientes le dicen algunos desaparece ¿sí? y por si fuera poco es un lugar donde se asegura de noche y más si uno está subido al techo de las ruinas del hotel argentino se ven casi todas las noches luces en el cielo haciendo piruetas imposibles para aeronaves terrestres por así decirlo ¿no? los típicos objetos voladores no identificados al que no me gusta relacionarlos directamente con con seres extraterrestres porque porque creo que el misterio es todavía más profundo ¿no? tiene que ver con eso esto de de no identificados no sabemos lo que son ¿no? y sin embargo están y también se ubican y mucho hay muchos testimonios tanto del barco fantasma como de avistamientos de estos objetos volando por el cielo de Punta Indio sobre todo el cielo que está cercano a estas ruinas uno pudo investigar y llegó llegó hasta hemos llegado hasta hasta la base aérea de Punta Indio la BAPI y vos sabés que ahí guardan un documento pocos pocas bases aéreas tienen documentos como este y la de Punta Indio lo tiene y es un registro firmado por militares de la base de un avistamiento al que no pudieron explicar ¿sí? un avistamiento específico de un objeto volador que vieron ¿sí? en los cielos hace unas décadas y al que quisieron seguir se acercaron y ninguno de los militares que lo vio pudo decir de qué se trataba ¿no? y este documento lo pudimos ver está firmado por los militares de la base aérea así que es un registro digamos de gente que es bastante racional y que vio algo que no pudo definir ¿no? y lo dejaron registrado así que fíjate que combo ¿no? que combo de cosas y todo en punta indio un lugar donde quizá ahora no se están escuchando desde ahí o alguien está cerca o pasó o pueda agregar historias porque me imagino Guillermo que este tipo de relatos se van nutriendo a medida que pasan los años con otros testimonios que encajan como piezas en un rompecabezas ¿no? Exactamente exactamente el mito nunca muere digo yo o sea todo el tiempo se está moviendo porque porque va va uniendo estas piezas ¿no? como decís de este rompecabezas acá tenemos no un misterio tenemos mucho misterio sin respuestas la única respuesta que que yo escuché que es muy interesante de la que hablan algunos tiene que ver con algo parecido a el experimento Filadelfia lo tenemos todo ¿no? ¿interpreta? ¿la agenda? Sí, 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 sí ¿sí? al experimento Filadelfia bueno el famoso barco este que quería ¿no? este estadounidense que quería gambetear a los radares ¿no? enemigos y se pasaron ¿no? con el con el experimento y realmente desaparece y aparece en otro tiempo ¿no? eso cuenta la leyenda militar de Estados Unidos bueno una de las versiones que trata de unir todos los misterios de punta india y es muy interesante por eso tiene que ver con eso con que estos capitales nazis estaban destinados a un experimento de esta envergadura ¿no? y que aparentemente en algún momento lo hicieron según esta versión y que por eso tenemos a este barco en esta especie de loop eterno en el que aparece y desaparece aparece en diferentes tiempos y la gente de punta india lo puede ver y sería este barco nazi que quisieron quisieron también conseguir que evadiera los radares enemigos ¿no? y no solo eso sino que abrieron con este experimento un portal por el que pasan todas estas cosas incluidos los objetos voladores identificados fíjate como todo cierra por eso que esta versión me gusta muchísimo que bueno o sea que más allá del experimento ellos habrían quedado atrapados o sea se dejan ver uno puede observar pero ellos están atrapados en ese tiempo loopiado ¿no? en ese cíclico claro y de ahí las llamas y de ahí los gritos que escuchan los que dicen que ven este barco fantasma incluso hay un hangar viejo dentro de la base naval de punta indio que dicen que es como una especie de área 51 en Argentina porque aparentemente guardan muchos objetos relacionados con todas estas historias pero donde se asegura que este barco también aparece dentro del hangar por unos segundos aparece y se escuchan los gritos y el borboteo del agua que después aparece ¿no? y hay datos incluso de de automovilistas y gente que está relacionada al turismo carretera porque esta base naval también fue usada como parte de pistas de carreras de turismo y y algunos auxiliares ¿no? mecánicos dicen haber pasado por este por este hangar es justo en ese momento así que fíjate todo lo que tenemos es alucinante es alucinante y es Guillermo Barrantes en vivo con nosotros esta noche de miércoles comentarios numeral abril es paranormal en twitter numeral abril es paranormal en whatsapp 11 27 84 107 3 quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando por concepto 95 5 que tal vez en punta indio nos está recibiendo en directo que deje su mensaje si conoce alguna de estas historias si quiere agregar algo si vivió algo si le contaron algo más 11 27 84 107 3 y como te preguntaba al principio ¿cómo hacen para encontrarte a vos Guillermo este aplauso este aplauso es para vos Guillermo te mando un abrazo grande y nos estamos escuchando pronto dale cuando quieran cuando se animen dale un abrazo acá estoy chau chau abrazo Guillermo Barrantes en vivo con nosotros en la super trasnoche paranormal numeral abril es paranormal numeral abril es paranormal esta noche no se duerme la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches en concepto 95 5 un nuevo aire uniendo a todo el país por Bebana Radio Héctor Rossi presenta presenta trasnoche paranormal el libro 20 historias reales contadas en primera persona con ilustraciones impactantes en un formato único ya salió el libro de trasnoche paranormal conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quieromilibro arroba libroparanormal.com.ar la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en concepto 95 5 la noche paranormal por Bebana Radio trasnoche paranormal qué linda noche de miércoles para hablar de temas de terror de temas paranormales aquí enganchadísimos a la trasnoche usamos numeral abril es paranormal numeral abril es paranormal en este miércoles 7 de abril del 2021 y un tema que nos da muchísima ternura pero que también nos abre muchas muchas preguntas ¿pueden los perros notar y percibir cosas de las que nosotros somos absolutamente incapaces? voy a decir algo sí, por supuesto para que mientras vos contás esto todos los que nos estén escuchando que tengan perros presten atención a la actitud de su perro o perra ahora en este mismo instante porque si los perros son capaces de captar energías paranormales seguramente van a cambiar la actitud ahora mientras nosotros hablamos de esto porque ya la energía está cambiando acá dentro del estudio y ahí donde estás vos observa tu perro ahora y cuéntenos a través de twitter numeral abril es paranormal si quizá en este momento surge alguna historia alguna situación con sus perros o si tienen alguna anécdota ¿no? de que su perro se haya comportado de manera sumamente extraña inexplicable bueno la explicación en la que coinciden varios expertos que han elaborado varias investigaciones con perros con canes es que los perros tienen esta especie de sexto sentido más desarrollado ya que logran que se detecten ciertas energías que nosotros los seres humanos que estamos atrofiadísimos no básicamente porque perdimos esta capacidad hace miles y miles de años ya desde antes de empezar a utilizar el lenguaje dejamos de poder leer con sensibilidad a la naturaleza a nuestro cuerpo a nuestras enfermedades a nuestro alrededor a otras energías a fenómenos de nuestro entorno pero los animales los animales grandes maestros tienen otro pálpito y los perros son animales cuyos sentidos son muy 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 desarrollados puesto que detectan movimientos súper delicados de hecho su olfato es mucho más sensible su oído es más potente que el del ser humano y parece que con el tiempo y el desarrollo de los sentidos emocionales han ido logrando tener ciertas formas de sentir entre la que se encontraría afirman algunos expertos la capacidad de detectar actividad paranormal que pasa ciertos parapsicólogos sostienen la teoría de que los perros son capaces de percibir cualquier presencia ya sea de un ser humano o de un espíritu Robert perdón Robert Morris que es un parapsicólogo y profesor estadounidense en la Universidad de Edimburgo donde fue el primer titular de la cátedra de parapsicología Koestler en la Universidad de Parapsicología de Koestler investigó en los años 60 diferentes formas de fenómenos paranormales en una de sus investigaciones trabajó para conocer cuáles eran las reacciones y actitudes de algunos animales frente a espíritus y fantasma ¿qué hizo? utilizó una serpiente una rata un perro y un gato a quienes metió no al mismo tiempo por supuesto dentro de una de las habitaciones de una casa en Kentucky donde habían sucedido muertes sumamente sangrientas y trágicas el perro comenzó ni bien entró en la habitación a gruñir a ladrar se le erizó el pelo agachó las orejas ni bien traspasó el umbral de la puerta ladró múltiples veces y terminó huyendo de la habitación con muchísimo miedo el gato entró en los brazos de su cuidador y después de unos segundos se le trepó a la espalda y se le aferró con muchísima fuerza le clavó las garras le lastimó completamente la espalda a su dueño inmediatamente pegó un salto y se escondió abajo de una silla durante varios varios minutos y comenzó a observar que en otro asiento de la pieza había algo amenazante no quiso salir de ahí abajo la serpiente de Cascabel por su parte adoptó una postura defensivo agresiva y dirigió su mirada contra la silla que había asustado previamente al gato como si se estuviera enfrentando a un peligro inminente que por supuesto los seres humanos no podían ver ni percibir en cambio la rata parece que no tuvo una reacción demasiado diferente a la que tienen las ratas corrió y se intentó esconder como normalmente suelen hacerlo durante esta investigación si bien todos los animales actuaban de manera diferente lógico el punto en común el denominador común fue que todos buscaron un lugar donde resguardarse donde ponerse a salvo abajo de una cama abajo de una silla en un rincón todos sentían que algo extraño podía afectarlos de hecho el perro escapó de la habitación para confirmar esto se los puso a los mismos animales en un espacio donde no había ninguna presencia o entidad paranormal y se desenvolvieron de forma completamente natural y pacífica sin sentirse amenazados así que esto llevó a Robert Morris a confirmar que los animales son capaces de detectar cuando algo anormal se presenta en un determinado lugar otro parapsicólogo que es Augusto Belmonte que estudia a los perros específicamente sostiene que los perros tienen una inteligencia emocional no una inteligencia racional por lo que no son capaces de construir un pensamiento directo y formulado de manera secuencial y con palabras como hacemos los seres humanos sino que lo hacen por asociación o por estímulos de respuesta estímulos de respuesta estímulos de respuesta algo muy a lo Pablo esto se da porque tienen muy desarrollado el lóbulo derecho del cerebro el cual trabaja sobre las energías que el ser humano por la lógica por la razón por el lenguaje no hace caso simplemente descarta o ni siquiera las percibe también tienen un sentido de la intuición muchísimo más alto que los seres humanos y es por esto que pueden intuir cuando un peligro o una amenaza los acecha sin necesidad de tener que verlo físicamente ante sus ojos los perros tienen un sexto sentido más desarrollado dice Belmonte ellos logran que se detecten energías de almas en pena o de alguna presencia o actividad paranormal además lo que se puede revelar en las mascotas es muy palpable o es bastante gráfico porque se les eriza el lomo empiezan a jadear a ladrar se excitan mucho y en muchas ocasiones se inquietan cuando hay un cambio de energía de manera intempestiva basado en que muchas veces su sistema de visión que solo distingue el azul y el amarillo no como se creía antes que veían en blanco y negro ellos no distinguen el rojo y de hecho esto también le pasa a muchos reptiles comentan que no pueden distinguir el rojo pueden ver estos cambios más que nada porque se compensa con una gran capacidad de distinguir movimiento y profundidad es algo que a los seres humanos también nos falta así que si tenés animales seguramente sabes de lo que estamos hablando pero en este caso la ciencia lo está confirmando o por lo menos lo está investigando bastante seriamente esto de que los perros detectan a las vibras a las energías incluso a las malas personas hay un estudio publicado en Science Direct que reveló que los perros pueden distinguir a una buena persona de una no tan buena incluso pueden llegar a sentir realmente cuando alguien no es amable incluso cuando esa persona es más desagradable aunque no sea con ellos específicamente no hace falta que uno maltrate a un perro pero ya simplemente notan que hay algo mal en esa en esa gente aunque muchos asociaban todo este comportamiento más a los gatos viste que tienen como hay ciertas rispideces con la la sociabilidad más que a los perros bueno esta investigación de Science Direct demostró que no es tan así el estudio se basó en un experimento con los dueños de los perros los dueños recibían un contenedor que tenían que abrir no lo podían hacer solos entonces le pedían ayuda a una persona en este caso a uno de los investigadores y los investigadores respondían de tres maneras diferentes o ayudaban al dueño del perro o se quedaban de pie de forma pasiva o decían que no agresivamente y que de ninguna manera los iban a ayudar siempre con los perros adelante y en el siguiente paso los investigadores a los que se les había pedido ayuda interactuaban con los perros y se vio que las mascotas eran mucho más receptivos a la hora de tratar con las personas que habían ayudado a sus dueños que con aquellos que se comportaron de manera agresiva o que directamente no los ayudaron el estudio demuestra que los perritos sintieron simplemente que no estaban siendo buenos con sus dueños y por lo tanto ellos tampoco quisieron tener demasiado que ver con estas personas así que la pregunta o a lo que hay que estar atento a la hora de saber si nuestro perro está captando algo que nosotros no alguna presencia quizás relacionada con lo natural con lo paranormal o con lo sobrenatural es cuando un perro ladra de la nada primer signo o sea si la mascota fija la mirada fija sus ojos a un determinado lugar y empieza a ladrar desesperadamente sin razón alguna a veces hasta con una intención de querer proteger a su dueño o de sentirse sumamente amenazado si no hace caso cuando lo llaman ¿vieron? los perros siempre están muy atentos ¿no? a cumplir sus hábitos o sea le decís che vamos afuera lo que sea la palabra mágica que sabes que lo despierta que lo levanta de la cucha para ponerle la correa y salir a caminar o a comer o a donde sea pero sin embargo si nosotros vemos que ellos ignoran este llamado a realizar sus actividades que con mucho gusto suelen hacer puede ser que estén recibiendo que estén atentos a otra cosa del ambiente que estén distraídos con algo con una presencia paranormal muchas veces se ve miedo en los animales cuando se siente nervioso cuando ladra cuando se le tensa la cola cuando se le eriza el pelo es mejor en estos casos dicen no obligarlo a entrar a un lugar al que no quiere ir no obligarlo a estar en presencia de una persona en la cual no quiere estar también por cuidado a esa misma persona ¿no? ya está deja que se tranquilice distraerlo con un juguete dale un poco de comida dale un poco de agua es recomendable que ante estos comportamientos que realiza el perro mucha gente bueno también decide hacer una limpieza del lugar justamente si esto es muy reiterativo o por supuesto ante un comportamiento raro o fuera de lo habitual mejor hablar con un profesional de los animales no hay una explicación precisa como vemos de la ciencia o pruebas suficientes para afirmar todo esto o sea las investigaciones sobre comportamiento animal continúan desarrollándose en distintos países del mundo y tratando de echar un poquitito de luz sobre todas estas dudas pero son cosas que hemos vivido con nuestros perros o con perros de otras personas o con mascotas a veces animales pero los perros es bastante vivido porque solemos conocer bien de cerca su comportamiento y notamos cuando algo raro o anormal les pasa qué pasa que este animal se comporta de una manera tan rara está viendo algo que yo no poseen los perros capacidades paranormales no lo sabemos pero la próxima vez que tu perro se comporte así por lo menos te va a aparecer la pregunta en tu cabeza ¿te estará queriendo alertar sobre algo que vos no podés ver? la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches la noche paranormal la noche paranormal te vas a caer en las patas esto Rosy está en concepto 95.5 la noche paranormal por pepana radio señoras y señores llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral abril es paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral abril es paranormal todos en vivo y en twitter dale noche de miércoles ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral abril es paranormal quiero leerlos apenas termine la historia que les pareció en twitter numeral abril es paranormal numeral abril es paranormal si te querés suscribir a bebanaradio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir si no me mandas un whatsapp héctor quiero suscribirme a bebanaradio al 11 2784 107 3 quiero suscribirme 11 2784 107 3 historia central estreno en el aire esta es la historia real de baraja diabólica en primera persona con mi señora Lidia escuchábamos tu programa todas las noches hasta sus últimos días ella dejó este mundo hace poco mi nombre es Roberto Benítez tengo 85 somos de la boca ahí criamos a nuestros hijos Carlos y Benicio justamente la historia que les quiero contar tiene que ver con aquellos tiempos vieron que siempre se dice que era una época inocente que en parte si lo era pero ya van a ver que siempre detrás de una linda nube puede venir una tormenta supongo yo que habrá sido allá a mediados de los 60 Carlos mi primogénito tenía 7 años parte de esa inocencia hoy perdida radica en que todos los sábados después de hacer la tarea lo dejábamos salir a cambiar figuritas con los otros pibes del barrio Carlitos andaba de aquí para allá con una valijita de cuero marrón tenía las figuritas de Superman Batman y Robin Patorucito el zorro que era su preferido y otros a veces venía y me mostraba sus nuevas adquisiciones yo lo embromaba haciéndolo enojar simulando confusión con los personajes por ahí yo le preguntaba viendo una del llanero solitario si era Bruno Díaz y él se enojaba una tarde se durmió en el suelo mientras ordenaba sus figuritas tenía al lado un vaso de leche chocolatada siempre ponía las cartas como formando un círculo y elegía las mejores no quise despertarlo ni mucho menos tocar sus figuritas pero entonces observándola con atención vi un par que no me gustaron había una con un viejo sosteniendo un candil y otra de un tipo colgada al revés lo que más miedo daba era una que rezaba diabolus y tenía un dibujo del demonio la última era de una pareja desnuda abrazándose dejé las otras como estaban pero a esas se las quité a la mañana siguiente en el desayuno le pregunté por esas figuritas raras sabía muy bien que esas cartas no eran de historietas me las dio un vecino pa don Rojas se refería a Santiago Rojas un viejo que vivía cinco cuadras cerca de la vuelta de Rojas le ordené severamente que no debía tomar cosas de extraño si fui a encararlo su casa era humilde pero ya me dio mala espina de entrada tenía el dibujo de un sol y una luna en la puerta y un cartel rezaba Magus Hermano Blanco me crié como cristiano por eso no asociaba nada con esas palabras solo eso de Hermano Blanco me hizo temer alguna logia de gente racista me atendió un hombre de baja estatura con pelo enrulado camisa blanca y anteojos de marco grueso fui directo usted Santiago apenas alcanzó a decir sí con la cabeza y no lo dejé continuar escúcheme bien la próxima vez que vea que le está dando porquerías a mi hijo vengo y pasará a ser el hermano morado de tantos golpes que le voy a dar yo no era un tipo violento pero intenté sonar pesado la verdad que me preocupaba mi hijo con una voz que parecía pertenecer a un sujeto más corpulento él me dijo se llama Tarot tiene poder de proteger siempre veo a su hijo con las figuritas me pareció buena idea mostrarle que existen cartas con poder si no las desea le ruego que me las devuelva no las tire o no quise seguir escuchando saqué las cartas del bolsillo y se las rompí en la cara degenerado de mierda no quiero verlo nunca más cerca de mis chicos o le denuncio le dije y me fui al volver tuve una charla seria con mi hijo me asustó mucho que tuviera la imprudencia de ir a la casa de extraños pero pa él sabía mi nombre es un mago eso me puso la piel de gallina levantando la voz le dije es un loco ese tipo no te acerques más o te doy una paliza escuchaste ver la expresión de horror en la cara del nene me hizo dar cuenta de que me había propasado lo repito jamás fui un tipo agresivo pero estoy seguro que esas eran las cartas del diablo ese domingo luego de misa pedí hablar hablar con el sacerdote y él me lo confirmó me dijo que esas cartas eran usadas en prácticas de magia negra imagínense el susto bárbaro que me llevé ese día pero la cosa se iba a poner peor esa misma noche me levanté de madrugada para ir al baño el baño estaba a pocos pasos del cuarto de mi hijo Carlos la puerta de su habitación estaba entreabierta al terminar de hacer mis necesidades y salir pude ver por el rabillo del ojo algo entrando a la habitación de mi hijo a simple vista la luz de su cuarto estaba apagada pero un tenue resplandor se filtraba por la rendija de la puerta él no tenía lámpara intrigado por aquello abrí la puerta parado firme como una estatua junto a la cama de mi hijo estaba el mismo viejo terrorífico que había visto en la carta túnica gris barba blanca con una mirada solemne sostenía un candil y observaba a mi hijo rajé de ahí como un cobarde al volver observé con horror que mi hijo ya no estaba no tuve tiempo de gritar porque mi mujer me ganó de antemano con el corazón en la boca fui a verla la puta madre te juro que vi un tipo colgado de cabeza voy a ver si no desperté al nene con mi grito dijo le respondí que no que lo vi recién durmiendo como un tronco la tranquilicé y logré que se duerma volví corriendo a la habitación de mi hijo revolví todo no estaba por ningún lado intentando conservar la calma pensé rápido agarré el auto y fui a la casa del mago de mierda ese si mi mujer preguntaba le diría que fui con el nene a buscar helado tuve suerte de que algún vecino no me denuncie porque me puse fiero golpeé con bronca la puerta del tipo ese abrijo de puta te rompo todo mi bien abrió lo agarré de los hombros llorando le grité que uno de los demonios de sus cartas se llevó a mi hijo y le juré que si mi hijo no aparecía lo mataba tranquilícese señor a ver usted vio al anciano verdad bueno cálmese que ese lo está cuidando de los otros el bravo es el diablo usted fue un tonto al romper las cartas liberó a los espíritus vamos urgente a su casa todo el camino me aguanté las ganas de cagarlo bien atrompadas llegamos y vi que el tipo sacó tres cartas en blanco se sentó en mi cocina y cerrando los ojos se puso a dibujar con un lápiz vi con asombro que movía rápidamente su mano con soltura dibujando de nuevo las cartas al cabo de un rato me dijo ya está vaya a ver a su hijo el diablo es bravo suerte que me buscó rápido fui a ver el nene estaba de nuevo en su cama aunque no me nacía le dije gracias al viejo lo llevé en coche y lo despedí fue una noche de locos no le dije nada a mi mujer pero fue muy extraño al despertar me agradeció por calmarla de ese modo luego de su pesadilla le pregunté a qué se refería y me dijo no te hagas el tonto Beto después de que soñé con el tipo colgado me calmaste y me hiciste el amor como nunca en la vida quise pensar que aquello fue tan solo un sueño de ella pero nueve meses después nació Benicio nuestro segundo hijo a veces quiero pensar que son ideas mías pero cuando tenés un hijo que es un santo y otro que no lo es para nada da que pensar hoy estoy solo hace dos años Benicio se escapó del hospital Borda donde lo terminamos metiendo por no saber qué hacer con él imagínense que hasta llegó a pegarle a su madre al poco tiempo me llegó la noticia más desoladora Benicio buscó a su hermano y Carlos se ofreció a regresarlo al hospital Benicio aceptó pero en el camino sacó un arma le pegó un tiro a su hermano y luego se mató un pibe del barrio me enseñó a abrir una casilla de correo electrónico y a enviar esta carta un día y hora específicos así que esto les va a llegar después de que yo me vaya al otro lado no creo que salgan las noticias los viejos no le importamos a nadie pero por si ahí sale ya saben que fui yo lo van a reconocer por un señor de ochenta y tantos colgado en su vivienda y un nonagenario un mago mal llamado blanco de la boca cosido balazos por tener hace mucho tiempo la imprudencia de entregarle a un niño una baraja diabólica el destino mezcla las cartas pero el diablo las juega esta historia es real regalo bueno el aplauso para todos ustedes tremenda la historia central estreno esta noche de miércoles baraja diabólica me encantó hoy no duerme nadie yo creo que no duermo pero tengo que hacer el exprimidor a las seis de la mañana Héctor me dejas sin dormir no puede ser bueno un día que vayas sin dormir querida de caravana te escribió mucha gente ayer que dijiste que estaba soltera algún que otro mensaje sí recibí pueden seguir mandando hoy numeral abril es paranormal numeral abril es paranormal dijimos de entre veintitrés y cincuenta años no no pará me fui un poquito al carajo después lo pensé dije pará me fui al carajo cincuenta años chico de treinta y cinco de veintitrés a treinta y cinco ponele un tope porque es mucho cincuenta años pues esto va bueno claro totalmente ya es mucho no 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 es un montón es un montón pasa que claro yo pensaba cincuenta años imagino un George Clooney claro en general no es así no va a venir un George Clooney en general no es así no 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 va a venir un Jorge clonado escúchame entonces veintitrés a treinta y pico dijiste a treinta y pico treinta y pico bueno le pueden escribir a azul bueno en el hashtag numeral abril es paranormal numeral abril es paranormal así lo vemos nosotros y se pueden postular este como nuevos candidatos para azul ok con foto la mejor foto que tengas tenés tinder vos no pensé en abrirme te lo tenés que abrir abritelo no sé es que la pandemia viste que voy a hacer en tinder hay mucha gente que se dio de baja en tinder entonces hay poca oferta y hay mucha demanda de mi parte hay mucha demanda hay poca oferta digo no me parece que no da con quien me voy a ver la situación epidemiológica es un quirombo es un quirombo quizá me lo abro no sé abrilo y si lo abrís decilo así lo buscan acá te escuchan al aire si obvio 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 así que los voy a tener al tanto tinder happen hay varias badú badú yo abrí todas y cerré todas también abrí todas y cerré todas 48 horas 48 horas pero yo hice algo que no sé tampoco es que soy conocido pero yo puse mi nombre mi apellido y mi foto de verdad o sea me llegaron muchas solicitudes y claro señor sos el del canal 26 bla 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 no sabían si enviarte el CV o la dirección para Triki en mi caso para Triki no la verdad no me gustó no no es que no me gustó no me perció que le faltó diálogo al yo soy distinto capaz soy antiguo no sé la verdad no sé con qué tiene que ver yo estaba muy negada a mí también me duró 24 horas la primera vez que me lo abrí después la segunda vez estuve un poco más canchera y me duró como 3 meses pero me parece que la clave en esas redes sociales es apenas haces match tenés que quedar para ver porque no vas a conocer una persona por chat y además es una perdón es una paja el chat la verdad que sí la verdad remar esa conversación entonces es mejor verse tomarse un café y ahí darte cuenta si va o no va porque ahí le conoces el tono de voz la intención la onda si hay química si no hay química es cierto por chat no no bueno ténganlo en cuenta numeral abril es paranormal un abrazo a Carolina Oliva que está estrenando su página web www.carolinaoliva.com www.carolinaoliva.com es medium angelóloga consultale en instagram arroba carolinaoliva ok arroba carolinaoliva ok en facebook carolinaoliva ok el twitter es arroba radiestesia 333 arroba radiestesia 333 el whatsapp 1136365643 1136365643 y en telegram carolinaoliva carolinaoliva un abrazo grande a carolinaoliva los mejores colchones de la república argentina son colchones nayan fábrica distribución entregas en el acto el whatsapp es el 11 40 99 42 44 11 40 99 42 44 están en avenida evaperon 46 47 avenida evaperon 4647 arroba colchones guión bajo nayan arroba colchones guión bajo nayan los encontrás en instagram y la web www.nayan.com.ar www.nayan.com.ar 6 de la www.nayan.com.ar 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 www.nayan.com.ar